¿Cuánto es 7x8? Eso es un chingo, pero cuéntalo en el Oxxo Que hay uno dentro de cada esquina del Oxxo ¿Me ves cara de Járbaro haber estudiado en Oxford? ¿Entonces de qué materia sabes? Yo sé de todas, más o menos, conozco también las aves Tengo unas salas y las claves Tengo lo necesario para educar sin ademanes ¿Entonces dónde están las aves del castillo? Estás justamente cerca de eso, es muy sencillo Y ubicarse un poco porque yo fui agarrando cariño A cada parte de Obregón desde que me miró de niño ¿La neta qué tipo de baile es ese? Si tú a él se lo enseñaste porque es que te apetece Saber de la respuesta, esa respuesta trae la rece Recepción para este güey que es lo que más le crece ¿Y ya pensaste cuánto es 7x8? Ha de ser un chingo, tú estás bien tonto No se sabe ni la tabla del 8, este soquete Y mucho menos la del 7 ¿Cuánto es 52x8? 416, Joto Así de sencillo, 52x8, cálenlo en lo amarillo 5x8, ¿cuánto es? 40 ¿Qué no lo ves? 5x8, ¿no lo ves? A mí me dan igual los números, yo siempre me cargo el 23 ¿Dónde te lo cargas? En la espalda, bien guardada Porque esperabas una mamada A ti se te resbala Tanto que el número te acabará en las nalgas El 1 al 10, ¿qué tan joto andas? Planeta cero, no ando con tus putas mamadas Pero si es que te resgalda Yo la verga te la puedo poner de bufanda Por decir groserías, ya eres una verga Por decir verga, soy una verga Aunque la lengua te muerdas Aunque no te agrade Lo intentas, luego lo copias O solo lo recuerdas Un aplauso por este mes ya